¡Hola, Juan! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a una nueva semana de A Todo Motor, un nuevo programa de A Todo Motor. Y es un placer compartirlo con ustedes. En un día absolutamente particular en la República Argentina, nosotros estamos jugando y creo que está bueno que nos pongamos a jugar un poquitito, ¿no? Me parece que es una noche ideal como para jugar a ver todo lo que saben o no saben. Yo también, ¿eh? O sea, acá me incluyo. Cuando digo esto, me pongo del lado de ustedes, ¿no? Si bien armo las preguntas acá, algunas es porque las tengo acá y tengo el nombre, pero si tuviera del otro lado, guarda que no acierto una. Por ahí lo tengo a Javier Chaín, mirá, desde Florianópolis, Javier Chaín. Está César Nassiro, está también Norberto Cocosa, Carlos Rosales, Diego Muniente, está por ahí también. Gaby Santucci, desde Bahía Blanca, con frío. Bueno, Bruno Zuccarelli, Marcelo Gudiño, Diego Viedo, Ángela, por supuesto, está todas las noches. ¿Quién más? Diego Viedo, te dije, Carlitos Nardi, también, desde Córdoba. A ver, les cuento a muchos que por ahí me están preguntando a ver cómo es la historia de esto. No estoy organizando un viaje para hacer una travesía entre todos. Estoy organizando un viaje que voy a disfrutar de manera particular con mi mujer que está hoy acá. Hola, Cribana, ¿cómo vas? Buenas noches. Que lo veis. Que es maravilla. Bueno, hace rato que no se la veía por estos lados. A ver, yo estoy tratando el primero de octubre, si Dios quiere, salimos con rumbo a lo que era la primera etapa del Gran Premio del 62. Como les conté el otro día, elegí hacer el camino del Gran Premio del 62, primero porque pasa por muchos lugares que en lo personal me gustan mucho. Córdoba, por ejemplo, Mendoza, por ejemplo, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis, obviamente, ¿no? Digo, todo ese recorrido, yo creo que fue uno de los grandes premios más lindos. Aparte, recorrió casi 5.000 kilómetros de carrera y largaron 278 autos. Una verdadera locura. O sea, la idea de esto es que así como hicimos en Europa, que cuando veía un lugar lindo, grababa y se los mostraba a cada uno de ustedes con esa misma idea, vamos a estar recorriendo la ruta del Gran Premio del 62 a partir del 1 de octubre. Y como he juntado un material increíble, que le quiero agradecer a toda la gente de la biblioteca del ACA, a toda la gente de prensa, a Mario Espósito, a todas las chicas de la biblioteca del ACA, como tengo un material increíble de fotos, vamos a hacer un homenaje a los que fueron corredores de los grandes premios, a los que fueron los periodistas de los grandes premios, los fotógrafos, sin los fotógrafos de aquella época, nada de esto podríamos hacer, ninguna de estas cosas. Y entonces en cada lugar le voy a ir comentando qué pasaba en cada tramo de la carrera con las fotos de los autos en ese lugar. Estoy seguro que les va a gustar mucho y que lo vamos a vivir intensamente todos porque yo ya lo estoy haciendo. Estoy preparando acá 4 o 5 horas por día buscando las fotos de muchos fotógrafos, de Bellido, un montón, de un montón, de Scorpatti, Aguirre, y muchísimas fotos del automóvil Club Argentino. Es nuestro homenaje también a toda esa época. En los grandes premios, si sumamos todos, corrieron 7.200 personas. Los grandes premios. No se puede creer. Era una carrera absolutamente increíble que se hacía sobre finales de octubre, primeros días de noviembre. Se largó desde aquí, desde el Automóvil Club Argentino, en un tramo de enlace, hasta Pilar. Y ahí va a ser el arranque de nuestra propia historia recorriendo ese gran premio. Vamos a alargar desde Pilar y les voy a mostrar fotos de lo que pasaba el 25 de noviembre a las 2 de la mañana en Pilar. Se van a sorprender. Estoy seguro que se van a sorprender. Cuento esto porque hay muchos que me dijeron, che, yo voy, ¿eh? No. Pero sinceramente no lo estoy haciendo para hacer un tour. Por ahí en el futuro nos juntamos un par de amigos y vamos a recorrer otro gran premio. Por ahí. ¿Por qué no? Pero por ahora lo vamos a hacer con mi mujer y yo, los dos. Nos vamos a dar una vueltita. ¿Todo en orden? Pregúntame si vas con Autounión. No, no voy con Autounión ni con Alfa Romeo. No, la gente de Mercedes-Benz me presta un auto y así que voy a estar haciendo este recorrido justamente con un auto de Mercedes. Bueno, fue el gran premio que ganaron las suecas, ¿no? El gran premio que ganaron las suecas. ¿Se acuerdan? Con el 711. Un auto gris con el techo crema. Atención ahí. Hay unas historias. Hay unas historias increíbles, increíbles. Y el material que tengo para compartir con ustedes se van a quedar con la boca abierta. Espero, espero. Realmente estoy trabajando mucho para que eso suceda. Marcelo Budiño, lo tengo por ahí también. Sergio Arese. Yo iba al Autónomo con un amigo que era fana de Fiat y yo siempre fui fana de Peugeot. Mirá. Entonces te veíamos por el espejito, pareces. Osvaldo Mongueli, lo tengo por ahí. Gómez Cutillas. Buen comienzo de semana, Rubén, dice Carlos Rosales. Bueno, muchísimas gracias. Sergio Poli también. Piso sin pecar. Oh, muchachos. He vuelto desde hace tiempo. Eduardo Kunrich también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Níferler, lo tengo por ahí. Walter Ledesma también. Jorge Nuche, desde Maywitz. Uno de los que quería venir conmigo, pero no puedo, Jorgito, esta vez. Desde Cantabria, en España. Tomás Mateo Fernández. Mirá vos. Un abrazo grande de un mar platense que está en Cantabria, en España. Fíjate vos. Marcelo Andrés Carmona, desde Bahía Blanca, capital del Midget. Qué lindo es que es el Midget. Qué pasa, Críbena, la veo con ganas de decirme algo. No sé qué pasa. No, no, no. Leonardo Michiarelli. ¿Qué haces, Rubén? Acá estoy. Acá estamos. Ricardo Rodríguez. Di Salvo. Nano. Bueno, Emiliano Gutiérrez. Uruguay presente. Bien, hoy tenemos preguntas para los amigos de Uruguay. Leo Reynoso, Olga Leuce. Impresionante la cantidad de amigos. ¿Con la Julieta? No, con la Julieta. Ojalá la tuviera terminado. Augusto Geis, desde Uruguay. Espero ir a alguna de las charlas en tu recorrido. En octubre estoy. A ver, digo esto y arranco con el programa. En cada una de estas cabeceras, en Río Cuarto, donde yo voy a parar. La primera etapa iba directo a Carlos Paz. Yo voy a hacer una parada intermedia en Río Cuarto. En Río Cuarto estamos armando una charla con la gente de Río Cuarto. En Carlos Paz, a través de Martín Cristi, estamos haciendo también, si Dios quiere, una charla en Carlos Paz. En Mendoza ya tengo confirmada una fecha con una charla. En San Juan está confirmada otra presentación. En La Rioja y en Tucumán. O sea, me van a hacer trabajar. Así que a todos los clubes de autos de todas estas zonas, digo, estén atentos porque después les voy a estar contando qué día y a qué hora vamos a estar en cada lugar. Carlitos Rodríguez, no vas a pasar mi sella, amigo. Dice, Fiat, no te presta autos. No, tampoco se los pedí, te soy honesto, no se los he pedido. Carlitos Rodríguez decía eso. Carlos Bosco dice, bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Alguna MG? No, espero que no, porque lo que gasta una MG no creo que lo pueda soportar. Marcelo Perilli. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Estamos? Estamos. ¿Escribana? Sí, sí. ¿Estamos para jugar? Preguntas. Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. A ver, ¿qué saben ustedes de autos? Pero primero presentamos a nuestros anunciantes. Pilkington, más de 63 años en la industria de cristales para el mercado de automotor. Dije bien, ¿no? La industria de cristales para el mercado de automotor. Rus, Río, Uruguay, Seguros es un seguro para cambiar. Vamos con la primera pregunta para Facebook. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor que estás viendo? ¿Y qué hacía? Facebook. La pregunta es solo para los que están en Facebook. Acá en nuestro centro de cómputos toma solamente las preguntas que vienen por Facebook. La respuesta, perdón. Claro, la respuesta. Muy bien. Paco Biló que está. Paco Biló que está. Pablo, Fernando. ¿Qué dijo Pablo Fernando? Que es de Vicenzo y que jugaba algo. Sí señor. Este es el gran maestro Roberto de Vicenzo. Un tipazo. Ganador del Abierto de Inglaterra. Y casi también del de Augusta. Un error. No le permitió ganar. Pero lo había ganado en la cancha. El gran maestro Roberto de Vicenzo. Uno de los deportistas más importantes del mundo que tuvo la Argentina. Un gran olvidado. Por eso lo puse esta noche. Muy bien, nos vamos para YouTube. A ver, si yo te muestro esta foto, ¿vos qué auto estás viendo ahí? Marca y modelo, decime. Con esta foto que estás viendo, YouTube, ¿eh? Decime, ¿qué auto estás viendo ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tasio? ¿Tasio? ¿Qué dice Tasio? Es un Alfa Romeo Giulia Tei. Un Alfa Romeo Giulia Tei. ¿En qué lugar está Tasio ese auto? Usted que sabe, debería saber. Esto estaba en lo de Germán Pesce. ¿Eh? Nos vamos para Facebook. Hasta ahora viene regaladita la cosa, ¿no? Bien. O ahora que se empieza a complicar. Facebook. Decime quién es este señor. ¿Qué hace? Pucherito acá con los deditos. ¿Qué hace? No, se están poniendo los tapones. ¿Quién es este señor? Maneja muy bien, ¿eh? Maneja muy bien. Bueno, manejaba, creo que no. Está corriendo más. No lo sé. Facebook. Facebook. ¿Quién es este señor que estás viendo ahí? Mirá. Corrió acá en la Argentina con el equipo Chevrolet. Alejandro Niffler. Y se rumen. Pueden ser higos y quinotos. Están preguntando los gustos de la mermelada. Si le gustan. Te cuento que la patrona hizo una mermelada que no te cuento. En cualquier momento estamos discutiendo. Muchachos. ¿Quién es? Pablo Martínez. Pablo Martínez. Pablo guión bajo. Ah. Guarda que viene este jueves. Noches con historias. La noche con el hijo de Juan Galvez. Contando la historia. Este jueves va a estar Ricardo Galvez. Y Juan Galvez. El nieto del máximo campeón del TSE. ¿Qué dijo? Que es Alain Menoun. Alain Menoun. Sí señor. Estuvo corriendo acá en la Argentina. Corrió el campeonato británico de turismo. Corría con un Renault Laguna. Lo recordarán. Bueno. Se pone un poquito más difícil ahora. Porque nos vamos a YouTube. Y me tenés que decir. ¿Quién está arriba de este Fórmula 1? De este BMW. Y acá creo que te doy hasta diciembre. Para que lo adivine. Estacio Nublaris. Ya con el regalo del campeonato de Fiat. Alcanzó. Y sí. La verdad que sí. A ver. A ver. ¿Quién está arriba de este Fórmula 1 con mecánica BMW? Difícil bien estar. Si sacan esta. ¿Es Stirling Moss? ¿Cómo es Stirling Moss? ¿Cómo es Stirling Moss? ¿Cómo es Stirling Moss? A ver. Tarán. Tan tan. Y es de la época. Sí. Lo que están diciendo es más o menos de la época. Pero no. Ángela Boy se dará ahí. Ojalá Ángela. Ojalá hubiese tenido la opción de manejar este auto. César Lashiro. No. 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 Pablo Guión Bajo. Dice un brasilero. Jorge Pizano. Dice buenas noches a Todo Motor. Manolo Alcuaz. Bueno. ¿Quién está arriba de este auto de Fórmula 1? De este BMW. A la una. A las dos. Iván de Pineda. Dice Tashan. No. No. Sí, señor. Ya lo tengo. Ya lo tengo. A ver. Pero es por YouTube. ¿Por YouTube? Es por YouTube. Está bien, pero es por YouTube. Veo. Sí. Sí. Está bien, pero es por YouTube. Sí. Pero está bien. Está bien. Por lo menos veo que en la taberna del fracaso algo buscan todavía en internet. Germán Bosco. Vamos, 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 vamos. Bueno. Listo. Se fue. El que está arriba de este auto se llama Antonio Pizonia. Min Chiarelli lo dijo bien, pero lo dijo por Facebook. Y estamos jugando por YouTube esta vez. La verdad, había acertado Min Chiarelli. Antonio Pizonia. Viene un regalito más de Navidad. ¿Quién es este señor que estás viendo ahí? Te voy a dar una ayuda. Pero dentro de un ratito. Decime quién es este señor que estás viendo ahí. La mitad de este señor que estás viendo ahí. ¿Quién es? Muy ligado al automovilismo. Sabe mucho de autos. Facebook. Facebook. Sí, sí. César Nassiro. César Nassiro. ¿Qué dijo? Que es Pancho Ibañez. Pancho Ibañez. Te voy a comentar algo. Pancho Ibañez fue el único, no Rubén Daray, que condujo a todo motor. Programa número 900 de a todo motor lo condujo este señor. Un gran amigo, mi admirado Pancho Ibañez. Un tipazo, un tipazo. Tipo de una cultura superior. Escribí en Parabrisas Corsas. Fue de niño, fue el que le entregó una de las copas a Juan Manuel Fangio en España. Su padre era embajador. Si yo te muestro esta foto, YouTube, decime, ¿qué auto estás viendo? Por favor no te confundas. ¿Qué auto estás viendo si te muestro esta foto? YouTube. ¿Qué auto estás viendo ahí si yo te muestro esta foto? El padre era embajador y se paga lo buscó y claro, absolutamente cierto. Marcelo Budiño no. César Nagyro da dos opciones. Sí, bueno, una, Nagyro, porque si tiramos para arriba, no. Carlos Augusto Hernández dice, ¿Tela Magnet? Sí señor, el Magnet. Este es un Magnet, sí señor. Es la otra versión del Shanditela, ¿no? Sí señor, un Magnet. Muy bien, nos vamos para Facebook. Vamos a jugar con Facebook. Este señor que te voy a mostrar fue uno de los grandes fotógrafos del turismo de carretera. Casi te diría que especializado en el turismo de carretera. Decime cómo se llamaba. Esta es una nota que hicimos en las oficinas de A Todo Motor hace mil años. Le hicimos una nota a los fotógrafos. Y ahí está él. Pablo Martínez. Pablo Martínez, ¿qué dijo? Que es Contreras. Armando Contreras. Muy bien, muy bien Pablo, muy bien. Bueno, nos vamos para YouTube. Guarda con Pablo Martínez, ¿eh? Que el jueves va a estar en Noches con Historias. Va a estar escuchando el relato del hijo de Juan Galvez, de Ricardo Galvez, hablando de su padre. No te lo podés perder. No deberías perdértelo. Comunicate con nosotros, por favor. No quedan muchos lugares. Comunicate con nosotros. YouTube. Decime quién es este señor. Uy, cómo se van a confundir. Decime quién es este señor. Decime quién es este señor. Agustín Pomaroli. Agustín Pomaroli, ¿qué dice? Que es Marc Gine. Muy bien, Manuel Alcuaz decía Sanardi. Muy bien. Andrés Gomescutilla está por ahí. Bruno Zuccarelli también. Muy bien, Pomaroli. Nos vamos para Facebook. Y en Facebook la pregunta es, te muestro esta foto. ¿Qué auto estás viendo? Marca y modelo. Estación ovularia. A ese le van a decir pelado en dos años. Y no, la foto tiene por lo menos 15. Facebook. Decime marca y modelo del auto que estás viendo. César Machiró. ¿Qué dijo? Que es un de Carlos 700. Un de Carlos 700. Sí, señor. Glamour. La Berlina. Dos cuartas. De Carlos Glamour, dice Carlos Nardi. Muy bien, Carlos. Muy bien. Bueno, mañana tenemos club de ventas, ¿eh? Guarda. No vas a poder creer los autos que tengo para mañana. No lo vas a poder creer. YouTube. Uy, acá los dejo en el aire, ¿eh? Bueno, en el aire viene este. ¿Quién es el que viene en el aire? ¿Quién es el que viene en el aire? YouTube. La respuesta tiene que venir por YouTube. En el aire viene el muchacho, ¿eh? ¿Quién es? César Machiró. Pablo Fernando, dice, enfocá los autos enteros. Si enfoco los autos enteros, Pablo, ¿cómo hago la pregunta? Amigo mío, es un juego. Si no, ¿cuál sería la gracia? Si te pongo el de Carlos entero, ¿no? Muy bien. César Najiro. César Najiro. ¿Qué dijo? ¿Qué es? Yarimati Latvala. 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 Sí, señor. Muy bien, muy bien. Otro gran fotógrafo y amigo. ¿Quién es? Facebook. Facebook. Otro gran fotógrafo y amigo. Un personaje como pocos. Realmente como pocos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Diego Carifo. Dice que es Cano. Diego Carifo. Muy bien. Este es Rogelio Cholo Cano. Ahí está, Cholo Cano. Abrazo, Cholo. Seguro que está viendo a todo motor. Abrazo grande. Nos vamos para YouTube. Y si estuviste viendo a todo motor, la vas a sacar. Si no, olvídate, no la sacas más. YouTube. Decime quién maneja este auto. Mirame la posición de manejo. Mirá lo que debe pesar la dirección de este auto. YouTube. Decime quién maneja esta joya mecánica. Decime quién maneja YouTube esta joya mecánica. Livianito debe ser la dirección. Fíjate el esfuerzo que está haciendo. Carlos Nardi. Carlos Nardi. ¿Qué dice? Ignacio. Sí, señor Nardi. Muy bien. Buena memoria. Se acordó. Bien, Carlitos. Muy bien. Carlos Nardi. Este señor es los inicios de Nacife Estefano. Bueno, a ver. Facebook. Este es uno de los tipos más queridos del turismo nacional. ¿Quién maneja este reno? ¿Quién maneja este reno? Creo que podemos ir a descansar. Este escribó Ana. No. Este no lo aciertan. Pero. Este no lo acierta nadie. Hugo Luna. Dice qué lindo Gordini. Bueno, decime quién lo maneja. Carubia. Bonamichi. Carlos VI. Galvez. No, no llegaron a correr. Perkins. Chelo Tartar. A ver qué dice Chelo Tartar. Me interesa. Pulenta. No, no, no. Larry. Manzano. Mongussi. Yo lo dije. Rizuto. No es Rizuto. Larry, como dice el chino canero. Larry dice. No. Puedes apagar la luz que creo que nos quedamos acá. ¿Quién maneja este reno? Uno de los personajes más queridos del turismo nacional. Más no te puedo ayudar. Jorge Pizano. Alonso de una concesionaria. No. Copelo. El pájaro garro. Pepe Cano. Parisi. Rodrigues Canedo. El superagente 86. No. A la una. A las dos. Y a las tres. Ganó a todo motor. Ganó a todo motor. Este auto lo estaba manejando Julio Pardo. Julio Pardo. Su nino, dice Lucas. Mirá, Julio. Julito Pardo. Hablando, mirá. Hablando del chino Canedo. Hoy hubiese cumplido 82 años. El chino 82 años. Mirá. Ni yo me acordaba de eso. Interesante. El chino ganó el gran premio del 62. Ganó la primera etapa con un lance apia. El 305. Bueno, muy bien. Ahora decime a quién estás viendo. YouTube. Solo por YouTube. Decime a quién estás viendo. Estás escuchando ladrar. Es el perro nuestro. Pero la foto, la respuesta es. ¿A quién estás viendo? Pablo Guión Bajo. Pablo Guión Bajo. ¿Qué dice? Que es Paireti. Carlos Paireti. Sí, señor. Bueno, un enorme saludo al Paire en Arrecife. A toda la familia de Paireti. A todos. Un enorme saludo. Un abrazo grande. Espero que esté perfectamente bien. Bueno, nos vamos para Facebook. Facebook. ¿Quién maneja este Subaru? ¿Quién maneja este Subaru? Facebook. ¿Quién maneja este Subaru? Facebook. Aristides. Pará, pará, pará. Que se me escapa. Albelo Giliar. Albelo Giliar. Hola, soy cubano. Bellísimo. Ok. Hola, soy cubano. Bellísimo. Ok. Gracias, Aristides. Un gusto saber que estás aquí en A Todos Motores. Un placer de verdad. Diego Carifo. Diego Carifo. ¿Qué dijo Diego Carifo? Que es Colin McRae. Colin McRae. Hace unos días estaba viendo un documental de Colin McRae. Qué cosa impresionante que era este tipo. Guarda que Carlos Sáenz le gana un montón de carreras y campeonatos. Con el mismo auto. Con el mismo auto. A ver. Si yo te muestro auto, decime. Si esta foto digo, ¿no? YouTube. Te muestro esta foto. ¿Qué auto estás viendo ahí? A ver. Marca y modelo. Marca y modelo, ¿eh? ¿Qué auto estarías viendo ahí? No los puedo ayudar acá porque no lo tengo muy en claro. ¿Qué auto estás viendo ahí? ¿Quién más que McRae en ese auto? Claro. César Nashiro. César Nashiro. ¿Qué dice? Alfa Romeo y Julieta. Alfa Romeo y Julieta. Muy bien. Te digo, no la pongo grande porque es el auto de un amigo. Pero ojalá quede parecido a este, ¿no? Muy lindo. Bueno, muy bien. Nos vamos para Facebook. Ahora que los traigo uno a cero, ¿eh? ¿Quién maneja este cítrico que estás viendo ahí? Qué linda época eran. Estos autos eran lindos de verdad. El rally era muy lindo en esa época. Hoy también. Hoy también. Pero decime, YouTube. Eh, no. Facebook. ¿Quién viene manejando acá? ¿Quién está manejando acá? Facebook. Esta es una foto de otro gran fotógrafo de Ismael Gómez. Fotógrafo de a todo motor. ¿Quién es este que viene manejando el cítrico? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? Ay, 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 ay. Facebook, ¿eh? Estamos controlando acá con todo el centro de cómputos por el momento. Naranja Fanta, ¿eh? No me digan después, yo ya lo dije. No, no. Hasta ahora no lo dijo nadie. no lo dice nadie a la una no lo dice nadie a las dos momento, ahora sí Pablo Martínez ¿qué dijo? Dani Sordo muy bien Pablo Martínez, Dani Sordo guarda con Pablito Martínez vienen cuatro cada uno con Najiro, vienen empatando empatando Pablo Martínez y César Najiro cuatro aciertos cada uno uno a todo motor dos a todo motor, guarda atento que por ahí ganamos nos vamos para Youtube vas a encontrar en una foto tres personajes me tenés que dar el nombre de dos como mínimo el nombre de dos si sabes los tres, aleluya a ver algo así mínimo el nombre de dos me tenés que dar Youtube hay dos pilotos super conocidos acá en realidad los tres pero no importa con dos estamos bien super conocidos super conocidos super conocidos super conocidos este es un biojo de Arai Canedo ¿dónde me estarías viendo? ¿dónde estaría yo en esa foto? primero casi todos tienen pelo ahí no es el caso ¿no? Mayor Gadaray dice Hugo Luna Diego Martín no veo un poco somos dos Félix Colangelo Pairético Pelo César Nacido me voy al mazo no sé Boeru y Raye Raye sí a la una a la una Recalde y Phil Collins no yo no puedo creer que no lo conozcan no puedo creer que no lo conozcan a la una a las dos y a las tres van tres de a todo motor el señor que ves de blanco a la izquierda de la foto el que tiene el trofeo de la mano es Julio Pardo y el otro que está del otro lado es el Pato Morrecii el Pato Morrecii ahí lo tenés y el de arriba sí parecía el Nene García Vega pero no es el Nene García Vega Julio Pardo y el Pato Morrecii esa era la respuesta correcta ganó a todo motor fantástico creo que ganamos de vuelta nos vamos para Facebook dos enormes pilotos de Uruguay me tenés que decir quiénes son dos enormes bueno uno es más grande que el otro sí de altura pero los dos son recontrabuenos recontrabuenos dos grandes amigos por otra parte quiénes son estos dos grandes pilotos del Uruguay en Facebook este jueves tenemos noches con historias en Vicente López tiene un cóctel de bienvenida la charla de Ricardo Galvez el hijo del máximo campeón del turismo de carretera el más extraordinario piloto del TC Juan Galvez y una cena por favor comunicate con nosotros mandanos un mail a tv a todomotor arroba gmail punto com y reserva tu lugar ya mismo noches con historias es un programa que no te lo tenés que perder Chelo Tartara Chelo Tartara ¿qué dice? que son West y Eche Goyen Federico West es el más largo de los dos y Lucho Eche Goyen el que está apoyado en el auto Escort MK2 Diego Martín dice trilles y parrado Lambiris y Landen no mi amigo bueno nos vamos esta es la mira la que viene la saca Chelo Tartara nos vamos a YouTube la pregunta ahora es ¿quién está arriba del auto número 6? en la segunda fila se lo ve a Oscar Cabalén con el Mustang en el medio el 14 este es Nacif Moisés Estefano otro gran fotógrafo foto Raúl K ¿quién? Pablo Martínez Pablo Martínez ¿quién es? Rienzi Ángel Tomás Rienzi sí señor con el F100 muy bien Pablo Martínez sabe de verdad sabe de verdad no es broma el tema muy bien muy bien muy bien Pablo Martínez ahora sí viene cortado adelante ¿eh? bueno a ver Facebook ¿quién maneja este TC? también por otro lado ¿no? también ¿quién viene manejando este turismo de carretera? Facebook si alguno es memorioso se dijo una todo motor Chelo Tartara Chelo Tartara te lo dije yo que ganaba Chelo Tartara acierto hasta lo que van a ganar ¿quién es Chelo? Nacif Nacif Moisés Estefano el califa chico fíjate cómo viene ese turismo de carretera lo bien puesto que está el auto rozando la cuerda interna no me canso de ver esta foto me parece genial estamos en una plaza en Concepción de Tucumán ¿eh? bueno muy bien decime quiénes son y qué ganaron ¿qué están festejando acá? YouTube solo YouTube decime quiénes son y qué están festejando qué carrera ganaron YouTube YouTube vamos YouTube quiénes son y qué carrera ganaron Gustavo Adolfo falta la YouTube ¿eh? YouTube Gustavo Adolfo sí pero no puso qué carrera ah pero no me pusiste qué carrera qué carrera qué carrera qué carrera lo dijo Pablo guión bajo con carrera y todo ¿Pablo guión bajo? ah no pero no puso bien la carrera no bueno sonaron bien Nardi ¿quiénes son? me estás matando Marcelo García Lovelo pero ¿en dónde Marcelo García Lovelo esta es la pregunta quiénes son y qué carrera están festejando por YouTube es la respuesta Elsner estamos bien pero es por YouTube esta vez muchos ponen bien quiénes son los corredores pero no ponen la carrera Carlos Gatti te falta un poquito te falta la otra mitad ¿y quiénes son? Pablo guión bajo le robó seis horas claro a la una a las dos y a las tres este señor de buzo blanco es Andrea Vianini el que está al lado es Nacife Estefano están festejando las doce horas su triunfo en las doce horas de Reims con un Porsche ahí los tenés ganó a todo motor una vez más che qué alegría me da qué alegría me da que no es cierto ahí puso Pablo Martínez pero padre sí señor Manuel Alcácer en el 64 Vianini y Nacif sí 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 bien muy bien bueno van a tener una revancha Facebook este chico que ves acá qué fue lo que ganó este chico que estás viendo ahí que le están haciendo una nota quién es y qué fue lo que ganó Facebook tomamos solo las respuestas de Facebook para que paso ahí ya está todos los sensores para Facebook qué ganó también ¿no? me tenés que decir el nombre y qué ganó qué ganó qué ganó Nano dice ¿qué dice Nano? Gabriel Pozo grupo campeón número 4 N4 sí señor este chico que estás viendo ahí porque eran los inicios tal vez la primera carrera con un Volkswagen este chico es Gabriel Pozo fue campeón del mundo de rally en la división N4 sí señor campeón mundial Diego Carifo también muy bien muy bien nos vamos para YouTube esta foto de Raúl Q ¿quién está empujando? no a quién sino ¿quién es el que está empujando? Raúl D. Gregorio mundial de rally Carlos Gatti no sé Agustín Pomaroli dice Galvez Agustín Pomaroli sí señor ese que está empujando se llama se llamaba Oscar Alfredo Galvez y lo estaba empujando justamente a Nassif Estefano el aguilucho muy bien muy bien nos vamos para Facebook prestale atención y decime qué ves de raro en esta foto de Raúl Q ¿qué ves de raro? Facebook decime qué estás viendo raro en esta foto ¿qué estás viendo raro en esta foto? Gaby Santucci Gaby Santucci ¿qué dijo? el capó sí señor bien Gaby Santucci de Bahía Blanca fíjate la apertura la apertura del capó para el otro lado ese es el falcón de Nassif el falcón de Nassif vaya nuestro homenaje a uno de los más grandes pilotos que tuvo la República Argentina el tucumano de concepción de Tucumán YouTube ahora me tenés que decir el nombre de los dos y si sabes qué autos son los dos fueron campeones los dos fueron campeones ¿quiénes son estos dos? ¿quiénes son estos dos? claro sí señor dice Marcelo García lo ponía en el capó así para que no se vuele efectivamente claro ¿quiénes son estos dos? los dos fueron campeones ¿eh? 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 a ver a ver a ver por YouTube ¿eh? si hay alguno que lo dijo pero por la otra por YouTube por YouTube por YouTube por YouTube por YouTube por YouTube a la una a las dos y a las tres este señor que viene adelante con esta liebre dos es Nassif Estefano atrás la coloradita de Juan Manuel Bordeu ¿a Bordeu? a Bordeu claro lo sacaron mucho pero este se confundían con Gradazzi este era Pirín Copelo corrió con un auto igual Copelo corrió con nuestra publicidad de Bardal que era el auto blanco con la trompa verde el bigote más chiquito verde y el otro negro divinos eran estos armas divinos bueno muy bien lo ganamos nosotros ¿no? ahora que me vengo cortando solo me parece Estefano ¿no? ¿no? me viene ganando solo Pablo Guión Bajo guarda YouTube una época maravillosa del turismo de carretera que se transformaba en sport prototipos decime ¿qué auto es este? no importa quién lo corría decime ¿qué auto es este? Facebook ¿no? ¿qué auto es este? ¿qué auto es este? era una copia de un auto muy famoso ¿sí? sí sí era una copia de un auto muy famoso era una copia de un auto muy famoso Facebook ¿eh? Facebook 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 estoy buscando para atrás para que no me digan yo ya lo dije para atrás no hay nadie Facebook ¿eh? Facebook ¿sí? no como lo tengo yo acá no hay ninguno bueno por eso Facebook es una copia de lo que están diciendo Facebook Facebook Chelo Tartara el formisano F100 con motor F100 que era una copia por no decirte que era exactamente igual del McLaren ahora lo dijo Andrés M Andrés M también pero Chelo Tartara lo dijo por ahí es el formisano que corría Nassif con motor F100 copiado íntegramente del McLaren que habían traído para acá cuando te digo copiado era no sé si no era el McLaren ¿eh? bueno muy bien muy bien ganó Chelo Tartara esta nos vamos ahora me tenés que decir quién viene arriba de este auto y cómo terminó quién viene arriba de este auto y cómo terminó YouTube la pregunta es solo por YouTube Andrés Méndez Andrés Méndez ¿qué dice? que es García Veiga y abandonó sí señor Andrés Méndez muy bien este es el día que Pagretti se fue a correr a Indianápolis y le dejó el trono naranja al nene Néstor Jesús García Veiga a quien estás viendo ahí en el autónomo de Buenos Aires y los venía matando no fue Carlos Augusto Hernández dice Pagretti ganó no Pagretti era el número 4 el 38 era el nene Néstor Jesús García Veiga muy bien muy bien ¿cómo se llama el ganador? Méndez Méndez muy bien Braga Menéndez no Méndez Méndez ahora decime el nombre de los 4 que ves ahí los 4 los 4 Facebook me tenés que decir el nombre y apellido de los 4 que estás viendo ahí me tenés que decir el nombre de los 4 que estás viendo ahí están muy jóvenes el nombre de los 4 a ver Facebook vamos Carlos Borrione Carlos Borrione sí dice que son Moya Pozo Sainz y Ligato sí señor muy bien muy bien Moya es el de la izquierda Pozo Carlos Sainz y Ligato muy bien se me fue el nombre Carlos Borrione bueno a ver a ver a ver a ver a ver ahora me tenés que decir última pregunta para YouTube y estos dos quiénes son y estos dos quiénes son este es fácil este es un regalo ya como para irnos a dormir ¿eh? no para poner la tele ¿no? sino para irnos a dormir porque si ponés la tele no te dormís es simplemente para jugar ¿quiénes son? Eduardo Frías Eduardo Frías muy bien dice que son Cristi y Pozo muy bien este es Martín Cristi el del flequillo y Gabriel Pozo el que está a la derecha muy bien bueno ¿quién ganó Agua Escribana? ¿Hubo empate o no? ganó no ganó por una sola respuesta Pablo Martínez Pablo Martínez bueno yo quiero quiero contarles porque Pablo Martínez nos viene acompañando todos los días que hacemos Noches con Historias y yo quiero decirles que es un orgullo poder hacer un programa como el que vamos a hacer no sale por ninguna red no sale por ningún canal es una cosa presencial es en Vicente López va a estar el hijo de Juan Galvez contándote la historia de su padre es realmente un relato espectacular y encima va a venir con el nieto de Juan Galvez que se llama Juan Galvez este jueves siete y media de la noche en Vicente López si te querés anotar es tvatodomotor arroba gmail.com es un cóctel de bienvenida la charla y una cena después con todo el grupo así que la cena está incluida si te querés venir anotate ya tv atodomotor ahí lo tenés arroba gmail.com este jueves 19 y 30 mañana si Dios quiere tenemos club de ventas mañana si no te compras un Toyota no sé no sé no sé la verdad que no sé te va a encantar los autos que te voy a mostrar mañana un cariño para todos Sergio Arese dice realmente es imperdible esta reunión Galvez cuenta cosas fantásticas si señor si señor te pone te pone los pelos de punta es impresionante es el relato de un hijo hablando de su padre es muy importante nos vemos mañana si Dios quiere ocho en punto de la noche no prendan la tele váyanse a dormir chao chau 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 chau